Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar ¿Cómo esperaste por mí? Y yo corriendo a donde quería llegar Todos los días serán del cielo y de la noche en que te conocí Donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir Bueno, bueno, blancas palomitas, ¿cómo andan criaturitas humanas? Necesitamos aquí en un nuevo video, muchachos En esta ocasión les voy a explicar cómo hay que hacer para fusionar los autos en Rebel Racing, muchachos ¿Sí? ¿Pero qué es eso de fusionar? Fusionar un auto es, no sé, es como una mejora que le haces al auto Y bueno, ¿cómo sabes cuántos créditos de fusión tenés? Bueno, mira, te vas a garaje, después acá abajo en azul te dice créditos de fusión Que dice, fusiona para aumentar las estrellas del auto Y eso va a hacer que el auto sea más rápido, más mejor, etc. Igual que los incrementos, si el auto está fusionado le vas a poder poner más incrementos, etc. Bueno, vamos a créditos de fusión Bueno, miren, por ejemplo, yo en el Porsche, que es este rojito que está primero Tengo 195 En Ford, que es el auto azul este que yo tengo acá Tengo 125, ¿no? En Chevrolet tengo 80 y así sucesivamente Bueno, miren, a ver, les voy a hacer un ejemplo Con esta camioneta Con la Nissan Primero, para fusionar el auto Tiene que estar sí o sí En mejoras Tiene que estar En nivel máximo Y hay que apretar donde dice fusionar coche ¿Y qué pasa? Esta camioneta es marca Nissan ¿Sí? Así que el crédito de fusión va a pertenecer a la marca que sea el auto Por ejemplo, Ford, Porsche, Bugatti, etc. Bueno, en este caso es Nissan Bueno, si yo aprieto fusionar coche Acá vos tenés que apretar todos los autos que te dice la barrita esta que tenés acá arriba Que si ves se van llenando Para poder completar lo que necesitas para fusionar ¿Pero qué pasa? Acá te pide 100 créditos de fusión Y yo O sea, estos créditos de fusión son de Nissan ¿No? Y yo de Nissan tengo 70 Como dice acá arriba ¿Sí? Y no me alcanza Me va a alcanzar cuando tenga 100 Y bueno ¿Cómo hay que hacer para conseguir estos créditos de fusión? Bueno, mira Una forma es participar en eventos Por ejemplo Yo acá justamente tengo dos eventos de la Nissan Que por ejemplo, mira Escalera Nissan Titan Warrior Yo aprieto ahí Y acá me dice que tengo que correr un total de 20 carreras Y quiero ganar todos los premios Bueno, mira Mira, por acá En la carrera número 14 Tengo 100 créditos de fusión O sea, yo gano en la carrera 14 Y me van a dar esos créditos de fusión Y ya voy a poder fusionar lo que viene siendo la camioneta ¿Sí? Por ejemplo En este evento Que es el evento Bueno, no sé Dice evento Pero tenés que ver Donde te diga evento de fusión Y eso Ve por ejemplo acá En este evento Crédito de fusión No hay ¿Sí? Así que tenés cuidado En donde te inscribís A ver Si por acá Mira En esta A ver Creo que vi algo For ahí Acá, mira Acá hay evento Acá hay un crédito de fusión Mira 200 créditos de fusión Para un auto Marca For Que sería El chico este Que comentó Que dice que tiene este auto Y que lo quiere fusionar Y bueno Por ejemplo Ahí Tenés un evento Como Para darte cuenta Cómo es Que podés conseguir Los créditos De fusión Yo el auto este Ya lo tengo mejorado Bueno Al 100% no Pero ya está fusionado En todo lo que se puede Pero Pero bueno ¿Sí? Así que bueno Espero que la información Haya sido útil Espero que se haya entendido Y nada Cualquier cosa Me escriben en los comentarios Y yo no tengo problema En contestarles ¿Sí? Así que nada Creaturitas humanas Nos vemos En un próximo Video Los quiero Los adoro Adiós Disfrerte Adiós 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 Adiós